Hola. Hola. ¿A dónde te vas a estar frente a un terremoto? Un terremoto es cuando la tierra tembla porque el movimiento de las plazas tectónicas. Aquí está lo que ustedes hacer para preparar para un terremoto. Es esencial tener una mochila de útiles. Cuerda, comida, agua, venejas. Usted necesita tener un lugar para encontrar su familia. Si hay un terremoto, nos encontramos aquí. Es una buena idea. Es una buena idea que estés bajo una mesa durante un terremoto. No es un buen idea que tú entres en un mario durante un terremoto porque en esta situación cosas quedan en tu cabeza. No uses tu prepararon kit después de un terremoto. Yo hoy tomé mi agua. ¿Por qué? También quédese calmado. Es más difícil pensar cuando estás pánico. Soy muy tranquilo. Prende tu radio y escuchas las noticias. Real centro para comida gratis. Qué bien porque tengo hambre. Huele raro. Reporte cualquier situación peligrosa a los policías. Llámame 911. Qué bueno que estamos preparados. Qué bueno que estamos preparados. Yo también lo tengo que llamas por vuelta a gestión. T/. Todos los pacientes están conegados.